Muy bien, queridos estudiantes, continuamos. En el ejercicio 7 hay un error de tipeo que significa que se ha omitido, se ha obviado, que aquí, a ver, vamos a ver, por favor, una pequeña aclaración, ya, a ver, aquí está el exponente menos 1, eso falta, ese dato en el boletín, ¿correcto? A ver, empezamos ya a trabajar rápidamente, rápidamente, a ver, aquí me dice lo siguiente, observen, ya hemos aprendido que esto se convierte, a ver, en 5 a la 2n y se comparte el 5, pero en este caso al exponente 1, que después se va a convertir en fantasmita. A ver, 25 es 5 al cuadrado, entonces va a ser 5, pero ese cuadrado se multiplica por n, va a ser 5, 2n, allá, profesor, y aquí va a quedar compartido, recuerda que es al cuadrado multiplicado por 2, 5 al exponente 2. Ah, ya, profesor, muy bien, ahora, aquí abajo, tendríamos, a ver, 5 elevado a la 2n, por 5 elevado a la menos 1, todavía no hacemos nada en el denominador, continuamos aquí arriba, ¿correcto? Ahora, lo que podríamos hacer es factorizar, ya lo viste, o sea que, este 5, 2n, con este 5, 2n, lo voy a sacar aquí a un costadito, ok, entonces tendríamos aquí así, ¿ve? tendríamos así, aquí queda 5 a la 2n, correcto, y abrimos paréntesis porque aquí va a quedar 5 al exponente 1, que se hace fantasmita, y aquí te va a quedar 5 al exponente 2, ok, hemos factorizado, y aquí abajo te está quedando 5 al exponente 2n por 5 al exponente 1, bien, aquí voy a colocar, también así en casillero, para que te des cuenta, ya lo viste, quieres ver más allá de lo evidente, ya lo viste, ok, o sea que esto se puede simplificar, ah, ya, profesor, ya lo vi, ya, claro, no hay por qué llorar, queridos estudiantes, con este tipo de ejercicios, ok, todo lo ves llorar tú, a ver, vamos a ver, entonces, aquí te va a quedar de esta manera, arriba, te estaría quedando, a ver, vamos a ver, recuerda, recuerda que esto podríamos desarrollar, desarrollarlo de esta manera, ah, ya, 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 correcto, mira, observa por favor, aquí, vamos a ver, ya, a ver, un ratito, analízalos, ya, a ver, estamos analizando entonces, a ver, aquí tendríamos lo siguiente, 5 y 5 al cuadrado es 25, ya, y aquí queda 5 a la menos 1, desarrollando en la parte superior, restando, tendríamos menos 20, y aquí sigue siendo 5 a la menos 1, ahora, este 5 a la menos 1 pasa a la parte superior, eh, multiplicando, entonces aquí tendríamos, eh, menos 20 por 5, y qué pasó con su exponente, y qué pasó, eh, ese exponente menos 1 se convierte en fantasimita al ser más 1, bien, finalmente desarrollamos esta multiplicación, y la respuesta sería menos 100, este es el resultado a esta pregunta, facilísimo, ¿verdad?